Música Se pensaban que era mucho, era muy trabajoso o algo, prácticamente no. Prácticamente nada más es tener la voluntad de echarle ganas. Salieron los 10 frigadistas que ahorita en su momento están tomando el curso. Si hacemos la conservación de nuestros montes o como es decir, de nuestra vegetación, tanto la apicultura como el pasto, también la agricultura se beneficiaría. En la apicultura, pues prácticamente había más floración, había más floración, más miel. Y en la agricultura, pues prácticamente las lluvias que estarían a su tiempo y todo, porque hay mayor vegetación. Tanto beneficia a elegidos, no es una parte económica, como beneficia a una parte para conservar, conservar sus áreas. Que si hay mejor vegetación, hay mejor lluvia, no hay vegetación, prácticamente no estamos fríos.